Yo 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 Hey broskis Shuri Confident God Confident God You like me Yo Shuri no se lo toma en serio Yo 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 Que estoy flipando contigo y tumpando soy confidencial Pero no tanto, sentando en la cara y desmontando Cuando no me entra, me lo estoy chapando bro Para algo sirvo y para algo hago Siendo menor y me estoy cargando a todo el que está a mi alrededor No me lo creo, si lo soy confirmo En Madrid con un chándal de pumas Te calentrará cuando llegue la espuma La espuma que absorbo de un sordo, su psique calienta y el tollo chupo Yo no sé lo que hablo, solo Solo, solo y no paro Nadie me estaba creyendo, yo sabía que lo estaba haciendo Empecé con todos los bros y mira Soy Shuri Gang, el rey de esta vida The king of this life, Confident God Yo 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 estoy flipando contigo y tumpando soy confidencial Pero no tanto, sentando en la cara y desmontando El panorama atrás me lo estoy chapando Pero para algo sirvo y para algo hago 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 Siendo menor y me estoy cargando a todo el que está a mi alrededor No me lo creo, si lo soy confidencial En Madrid con un chándal de pumas Te calentará cuando llegue la espuma La espuma que absorbe de un sordo, eso sí que calienta y el tollo chupo Yo no sé lo que hablo, solo, solo suelto y no paro Nadie me estaba creyendo, yo sabía que lo estaba haciendo Ah Ah Yo No 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 Gracias por ver el video